¡Uno, no, no! ¡Ahí! ¡Lado! ¡Eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lado! 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 ¡En adelante, Yone! ¡En rayante, Yone! ¡Misiones, mi gente! Nos encontramos aquí en la ciudad de Milagro. Aquí, en un combate de Daekwondo, tenemos aquí al profesor. ¿Cuál es la academia, profesor, que representa? La Academia Sien Quindó. ¿Estos topes se dan cada qué tiempo en este arte, profesor? Cada mes o cada dos meses con las academias que hay alrededor de la ciudad de Milagro. Maestros, instructores, colegas, en las cuales quieren cruzar técnicas con cada uno de los alumnos que están en diferentes etapas de entrenamiento. Profesor, y para que los niños se inscriban, este deporte está muy de moda ahorita a nivel internacional. ¿Cómo se puede localizar acá con ustedes, su academia, sus redes sociales? La academia cuenta en las calles Leónidas Plaza, entre Guaranda y Avenida Quito. ¿Las edades? Desde los cuatro años en adelante. ¿Para todo género, niños, jóvenes, adultos? ¿Adultos? Sí. ¿Entonces los beneficios de estar cuando mucha gente os conoce? ¿Cuáles son para...? Los beneficios primero es la autoconfianza que se coge la persona, ¿no? Tener autocontrol, lo que es la confianza que tengan en ellos para cada una de las actividades diarias. Ok, entonces también les ayuda a mantenerse físicamente bien... Física, mentalmente y mantener siempre lo que es la autoestima alta. Y también preparando y proyectando jóvenes, de pronto vayan a competir a nivel nacional, internacional... Exactamente, de alumnos que quieran ser deportistas, tanto en la modalidad de combate o punta, se los pueden entrenar. ¿Cómo se llama la academia, profesor? La academia Sien Quindó. Perfecto, aquí tenemos a la academia Sien Quindó, el milagro, donde hay unos topes de taekwondo, donde hay muchos niños, donde muchos niños practican este hermoso deporte, como ustedes pueden ver, siempre apoyando el deporte, la cultura, el arte aquí en nuestra ciudad. Aquí tenemos a los profesores, cinta negra, hay cinta amarilla, azul, tenemos de todo un poco. Vamos a hacer unos toques. Así es mi gente, seguimos aquí conociendo más sobre la cultura y el arte de el taekwondo. Tenemos aquí a la escuela, vamos a hablar con la representante. ¿Cómo se llama, amiga? Soy la profesora Nancy Vicuña Oña. Cinta negra, ¿no? Cinta, cinturón negro, primer dan Kukiwon, de la academia de taekwondo San Enju. ¿Aquí en milagro? Correcto, aquí en milagro. Para que la gente de pronto la vea en las redes, cómo se pueden ubicar con ustedes, su academia. Estamos ubicados en diagonal al Liceo Cristiano, ya en la abril 17 de septiembre y avenida Jaime Roldo Aguilero. ¿Cómo la encuentran? ¿Academia de taekwondo San Enju? Toda la edad, puede ir toda persona a practicar. Sí, en los cuatro años adelante. ¿Sin límite de edad hasta los ochenta? Sin límite de edad, todas las edades son bienvenidas. ¿La recomendación es este deporte a la comunidad que no conoce? A ver, este es un deporte defensivo en donde practican los niños tanto deportivamente como también competitivamente. Los estudiantes aprenden todos los básicos, desde actividades y destrezas hasta lo que es defensa personal. Defensa personal, es eficiente en la defensa personal, ¿no? Correcto, así es. Todas las defensas personales, más que todo en estos tiempos que estamos en inseguridades, para las señoritas es primordial que hay que cuidar la integridad de cada uno de los estudiantes en cada ambiente donde ellos estén. Desde los cuatro años, niños y niñas ya pueden practicar el deporte. Así es, correctamente. Niños y niñas, desde los cuatro años en adelante, sin límite de edad, automáticamente comenzamos a aprender todo lo que es destreza y actividades. Perfecto. ¿Su nombre y la academia para terminar? Academia Taekwondo Sané Yu, profesora Nancy Vicuña Oña. Perfecto. Piensa. Ahí, directo. Otra vez. Aguántala, aguántala, aguántala. Eso, otra vez. Otra vez. Y ahora arriba. ¡Suscríbete! ¡Chao! ¡Bien! ¡Sí, ya! ¡Ya, Liza, dale! ¡Vamos, Liza, vamos! ¡Liza, ya saben! ¡Dona 10! ¡Dona 10! ¡Dona 10! ¡Dona 10, lista! ¡Dona, otra! ¡Barea, la lista! ¡Barea! ¡Bien, lista! ¡Arriba, Liza! ¡Arriba, Liza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale, Liza! ¡Arriba! ¡Con la otra pierna, Liza! ¡Con la otra pierna! ¡Liza, con la otra pierna! ¡Arriba! ¡Bien, Liza! ¡La otra pierna, vamos! ¡Otra vez! ¡La otra pierna, Liza! ¡Ya, con la derecha! ¡Arriba! ¡Eliza, arriba! ¡Sí puede! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Arriba, sube! ¡Eliza, súbela, súbela! ¡Arriba, Liza! Gracias.